En la Comisión Federal de Electricidad, o mejor dicho, en el sector energético, por las reformas a la ley, se les dio preferencia a estas plantas de generación con el argumento de que no contaminan, sí, en efecto, no contaminan, y que las de la Comisión Federal de Electricidad contaminan. Hay plantas de la Comisión Federal que contaminan porque ya llevan 30, 40, 50 años y no las renovaron, porque el propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, nada más que los contratos establecen que si no producen energía, de todas maneras se les paga y se complementa la falta de energía que producen esas plantas metiendo a operar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que planteamos nosotros es que se despache a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad primero y que también se despache a las plantas privadas, pero que se ponga por delante el interés público, porque las plantas privadas significan lucro, son negocios privados. Y lo que genera la Comisión Federal de Electricidad es en beneficio de la población para que no aumente el precio de la luz.